Te extraño hoy más que nunca Mientras pongo la decoración Y nuestro árbol hoy no se ve tan bien Sin ti mi corazón se siente triste Me duele tanto no poder tenerte aquí Este año no hay regalo que quisiera más Yo seré valiente Sin ti está la vida No hay momento que no pienso en ti A Dios pido que estés bien Que su luz sea tu guía Y que vuelvas pronto, oh sí Pero mientras yo Yo seré valiente Y así se va De mi otro día Mientras tú pasas la noche en soledad Y tu recuerdo Hoy me acompañará Mientras tanto me pregunto Si en mí pensarás Más Con solo oír tu voz Es suficiente para mí Tú sabes hacerme Tan feliz Yo seré valiente Sin ti está la vida No hay momento que no pienso en ti A Dios pido que estés bien Que su luz sea tu guía Que vuelvas pronto, oh sí Pero mientras yo Yo seré valiente La vida es así Todo tiene su propósito Se hacen sacrificios por amor No hay momento que no pienso en ti No hay momento que no pienso en ti A Dios pido que estés bien Y que su luz sea tu guía Y que vuelvas pronto, oh sí Pero mientras yo Yo seré valiente Oh valiente Yo seré No hay momento que no pienso en ti 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 No hay momento que no pienso en ti